No hay problemas, hay solución. Tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Tu salud aumentará. Muchas bendiciones aquí de nuevo con un reencuentro con todos ustedes. Gracias por permitir que entremos a sus hogares cada semana. Gracias a Dios que estamos en salud. Y felices de verdad de cumplir con el cometido que Dios ha puesto en el corazón mío y en el corazón de muchos de ustedes. Nosotros estamos contentísimos porque cada semana podemos traer profesionales diferentes que pueden traernos orientación. Y hoy traigo a un doctor que ya ha estado con nosotros anteriormente. Es al psiquiatra Lenín Núñez. Y vamos a hablar de la rabia, de la ira, de los piques, de los quilles. Pero en el sentido de que nosotros queremos aprender y enseñarles a controlarlos. ¿Por qué? Estoy muy preocupada porque no solamente aquí en mi país. En todas partes del mundo, allá en Estados Unidos, hay una ola de rabia. Fíjense cómo han llegado noticias de incluso adolescentes salir con odio a unos temas de raza, odio a sus abuelos, rabia con sus padres. ¿Y cómo lo demuestran? Hidiendo y dañando. Muchas veces estamos hablando de una rabia muy fuerte que llega a consecuencias hasta de matar. Pero hay piques, hay rabias dentro de familias, matrimonios, esposos con esposas, rabia entre hermanos, sentimientos encontrados entre amigos. La cárcel está llena de personas que no controlaron su enojo. Hay un texto bíblico que nos habla de eso y nosotros hoy lo vamos a leer en la reflexión que hacemos cada semana. Yo espero que ustedes estén considerando que cada tema que nosotros traemos, lo que hacemos es que se aumenta la calidad de vida nuestra. Porque el que vive la vida lleno de esa miseria, del odio y del rencor, de la falta del perdón, no perdonan a nadie y quien no perdona sufre más hasta aquel que ofendió. Porque muchas veces mis amigos y hermanos, mi gente de a tu salud, muchas veces el que ofende ni siquiera se entera y nosotros sufriendo. Yo creo que es tiempo que nosotros hablemos de esto y podamos entonces trabajarnos el corazón y trabajarnos el alma. Y ahora que hablo de alma, yo quisiera, antes de leer la reflexión, invitarles a un congreso de sanidad interior. Esto va a ser en Colombia. Oigan, señores, del 25 al 30 de junio. Vamos a estar en Medellín, en el Ministerio de Muerte a Vida. Se dice que hay tantos temas de opresión espiritual, tantos temas de falta de sanidad, tanta gente sufriendo. Y por eso se nos invitó, se nos convocó a estar tres días en Medellín, en este congreso sanando el alma, del 25 al 30. ¿Por qué del 25 al 30? Porque cuando el congreso termine, vamos a compartir y vamos a conocer parte de la belleza de Colombia. Si nos quieres acompañar a ese congreso tour, el monto es 1,100 dólares por persona, saliendo desde aquí, desde Santo Domingo. Si tú vives en Colombia o vas a ir de otro lugar, entonces el congreso cuesta 200 dólares. Ahí estaremos junto al pastor Michael López, a la pastora Liliana Telfos y la anfitriona Alexandra del Carmen. Esto es algo que me siento de verdad muy feliz, muy contenta que me hayan tomado en cuenta para poder dar este tipo de conferencias basado en palabra de Dios. Lo esperamos del 25 al 30 de junio, sanando el alma, este congreso en Medellín, Colombia. Nosotros tenemos, como siempre, nuestro segmento de odontología y vamos a hablar hoy de carilla estética en un solo diente. El trabajo que da resolver esta situación cuando el diente está manchado, está oscuro y todos los demás dientes están bien. Cómo nosotros logramos llegar al color de los demás y que usted se vea estéticamente bien y complacido. Así que ese es el tema que vamos a tratar en odontología. Carillas no es, es un diseño, pero solamente en un diente, especialmente en un anterior, a propósito de los casos que nosotros vemos. Como siempre, vamos a recordarles nuestras redes sociales, arroba doctora Oceania Matos, arroba a tu salud y arroba Centro Dom. Nuestro Instagram, doctora Oceania Matos, a tu salud y Centro Dom. Tenemos dos canales de YouTube y es a tu salud y doctora Oceania Matos. En el de a tu salud va a encontrar todos, todos los videos de los programas de a tu salud. Y en el doctora Oceania Matos va a encontrar todo lo que tiene que ver la mayoría de predicas, de estudio, de la Biblia, que es algo que me encanta hacer y lo hago de todo corazón. Si quieres acompañarnos, vas a ver también cómo nosotros nos congregamos de manera virtual. Y si te interesa congregarte de manera virtual con nosotros, escríbeme y yo te voy a mandar el link de las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Y así puedes buscarnos en Facebook y así puedes buscarnos en Instagram. Así mismo, Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional y CUMIN. Es una iglesia que Dios nos ha dado donde pueden congregarse mucha gente de muchas partes del mundo y conseguir la espiritualidad que tanto necesitamos. Porque recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Es un componente que nosotros también tenemos que trabajarlo. Esa es la diferencia que hay entre una persona sana espiritualmente y una persona enferma. Pues vamos también a dar las direcciones, ambas direcciones, de los consultorios. Estamos en la carretera Mella, Plaza Mella, en el segundo nivel. Y esto es en el kilómetro 7. Y estamos también en la Rómulo Betancur, Plaza Madelta 2, segundo nivel, número 325. Cerquita de un supermercado llamado Dragón de Oro, Valga la Cuña. Ahí estamos y tenemos en ese centro, Laboratorio Dental, donde podemos trabajar y en poquito tiempo, en menos de una semana, nosotros podemos resolverles las coronas, los puentes que ustedes necesitan realizarse. Vamos ahora con la reflexión de la semana. Entonces, vamos a la palabra en Efesios 4, 26. Oigan como dice, airaos, pero no te quéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le des lugar al diablo. Esa es la versión Reina Valera. Ahora yo les voy a dar mi versión. Oigan, quíllense, moléstense, cojan su pique, pero no hagan daño. Cuando la Biblia habla de pecado es cuando tú actúas mal. Pecado es desobedecer, hacer las cosas mal hechas. A nivel bíblico, religioso, hablamos de pecado. Pero cuando nosotros hablamos a nivel secular es transgredir la ley, no hacer las cosas bien. Entonces, en mi versión, mi versión de Oceanía es que te puedes quillar. La emoción de molestarse, de quillarse, es una emoción humana. No está mal enojarse. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tú haces con ese enojo? ¿Qué tanto tiempo te dura el enojo? Dice aquí la versión Reina Valera, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, si tú te molestas en el día, no dejes que llegue la tarde y se vaya el sol. Que a las cinco o seis de la tarde tú no te molesto con tu esposo, con tu hermano, con tu hijo. No te vayas a la cama enojado. Es una práctica que yo de verdad yo hago. Yo evito irme molesta a la cama porque es que eso hace daño. Entonces, dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le dé lugar al diablo. A mí siempre me ha llamado la atención esta parte. Y yo también en mi versión digo que no se te mete el diablo. Señores, a la gente se le mete el diablo. Claro, cuando la gente se molesta, cuando la gente se quilla, a la gente se le mete Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Ya la Biblia te está dando los datos, los códigos. Te da permiso. Sí, mi hija, sí, muchacho. ¿Te hicieron algo? La molestia es algo que tú como que no lo controlas de pronto. ¿Qué es lo que tú vas a controlar? ¿Qué tú vas a hacer con esa ira? ¿Qué tú vas a hacer con ese quille? La gente se ira y habla feo. La gente se ira y maltrata. La gente se ira y da golpe. La gente se ira y mira mal. La gente se ira, coge pique y se encierra. La gente se ira y dura semanas sin hablarse con una persona. Yo conozco familias que se dejan de hablar por días y días. Yo conozco esposos que se dejan de hablar por días. Yo vengo, yo particularmente vengo de una familia, mis padres. Cualquier molestia que hubiera entre nosotros, sea mi papá con mi mamá o mis padres conmigo, yo con ellos, se resolvía al instante. Nunca nos acostamos, y se lo digo delante de Dios, molestos. Y esa misma cultura la traje yo a mi casa, a mis hijos. Aquí ese canto de molestarte y enemizarse en mi casa, eso no va. Porque eso no es algo bueno. Entonces tú estás a tiempo para cambiar de actitud. Así que, llévate de lo que dice la palabra. Tienes todo el derecho a enojarte. Tienes todo el derecho a aquillarte. Pero no hagas daño. La cárcel está llena de gente que con un pique agredió, hizo daño y hasta mató. Y no solamente lo hace con el otro. Sino que cuando tú te descontrolas y tú ves que se te puso todo oscuro porque se te metió literalmente el diablo. Cuando tú vienes a actuar en sí, tú dices así, ¿pero qué yo he hecho? Y entonces mucha gente, ¿qué hace? Se quita la vida. Nosotros por eso hoy traemos al doctor Lenín Núñez y vamos a hablar de la ira, de la rabia. La gente lo dice así. La gente dice, tengo rabia. Se le siente el odio, el rechazo. Y eso hay que trabajarlo porque a medida que nosotros nos sentimos airados, que tenemos rabia con el otro, nosotros nos vamos desgatando. Así que ya ustedes saben, ahora nosotros vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, venimos con el doctor Lenín Núñez. No se vayan. No hay problemas, hay solución. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. La palabra que dice, coge pique, pero no pegues. Y que no se ponga el sol sobre el enojo. Buenas, ¿cómo estás Lenín? Qué gusto verte. Sí, buenas, buenas. Mis saludos como siempre de Oceanía. Gracias por la invitación. Así como mis saludos cordiales para esa vasta audiencia. Que debo decirte que siempre que tenemos la oportunidad de intercambiar, son muchas gentes que me dicen, que me vieron en el programa. Que qué bueno por la calidad y los temas interesantes que siempre traes a tu programa. Así es. Cuando, qué bueno. Y ahora acabo de saber, porque estás hablándome desde Bonau. Porque tú me dijiste, señores, para poder conseguir, aprovechen a Lenin ahora. Para poder conseguir a Lenin, él estaba trabajando y tuvo que tener una persona ingresada. Porque ustedes saben que es psiquiatra y tiene un lugar donde tiene que ingresar a muchos pacientes. Y él está ahora mismo en Bonau. Y me acaba de decir que los ingresos él los hace en Bonau y en La Vega. O en Santiago, me dijiste, ¿verdad? Sí, así es. Así que un llamado a toda la gente de Bonau y a la gente de Santiago, toda la cercanía que anda por ahí, La Vega. Personas con situaciones que ya saben que pueden consultar al doctor Lenin. Tú vas a decir más tarde la dirección donde te vas a encontrar en esos centros. Porque es importante. Oye, Lenin, el tema de hoy no tiene nada que ver con el tema de COVID que hemos tratado antes. Pero sí sabemos que después del COVID se ha desatado una cosa terrible en psiquiatría, donde la gente no tiene control, donde la gente está desesperada. Y hoy queremos hablar de la rabia. Cuando yo le dije a Lenin, la rabia, dice él. Pero, doctora, lo vamos a enfocar como la ira. No, Lenin, ira, rabia, pique, quille. Es lo mismo. Pasa que la gente dice, yo tengo una rabia tan grande con Pulano. Ese hombre me hizo algo. Esa mujer me hizo algo. Y hacen una rabia, un pique, y se quedan hasta el otro día, hasta después, sufriendo. Y no solamente eso. Que la gente con rabia no piensa. Sí, es así. Vámonos por ahí. Es cierto. Bien. Entonces, vamos primero, antes de caer en la ira, la rabia, la furia, que serían sinónimos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? O sea, niña, es una emoción. Así como el miedo, la tristeza, la alegría, la ira. Necesaria. Es una emoción y es en ocasiones necesaria, como todas las emociones básicas para la supervivencia. Y como siempre hablamos en psiquiatría, toda una vida va a ser un equilibrio. No es que tú te pasas toda tu vida, todo tu ciclo de vida sonriendo como si fuéramos actores de teatro o payasos. Pero tampoco te puede pasar la mayor parte del tiempo, toda tu vida, en ira, en frustración. Porque el cerebro, a través de las estructuras que tiene preparada para los transmisores que tienen que ver con la ira, entonces se altera y de ahí viene esa aceleración, esa aceleración del cortisol, aumenta el estrés, se disparan catecolaminas, la catecolamina sube la presión arterial y terminas en un infarto cardíaco o en un infarto cerebral producto de una ira muy constante crónica que se convirtió en estrés oxidativo y eso dañó tu cerebro, eso dañó. Entonces, la palabra ira, precisamente en su etimología de la palabra viene del latín que significa cólera o enojo. De ahí es que viene la palabra irar, iracundo, airado. Y cuando, si se busca la raíz latina de la palabra, entonces hablamos que se habla de mover rápidamente con pasión. Entonces, ¿de dónde viene? Cuando esa emoción, que es primaria, entonces cuando hablamos de emociones primarias, tenemos que hablar de lo siguiente, que es una de las primarias, la ira. La ira son, primero, universales, se dan en todo el mundo, en todas las sociedades. O sea, la ira no es exclusiva de los dominicanos, de los chinos, ni de los gringos, ni de nadie. El quille, el quille, el pique. Se da en todas, en todas las sociedades, así como lo que es la alegría. Por lo general, se determina por una expresión facial. Cuando se anía, incluso, la gente se da cuenta, mira, tengan cuidado que ahí llegó el jefe, que ese hombre no hay quien lave la arepa. ¿Y cómo tú te diste cuenta? Porque él no habló. Ay, ¿tú no le viste la cara a ese hombre? Que parecía un machete voto, como decimos en buen dominicano. Como decía la definición, son necesarias para adaptar el organismo a la supervivencia, a la protección. Porque hay ocasiones en que si tú no enseñas los colmillos, algunas situaciones, no todas, si tú no muestras ira, los demás te pueden incluso pisotear y pasar por arriba. Las emociones básicas, así como la ira, están presentes desde el nacimiento. Y no vemos los bebés que desde que nacen lloran, gritan, hacen merriche, tiran patadas, patalean para conseguir lo que quieren, hasta que desarrollen el lenguaje. O sea, son necesarias. Perduran a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú y yo, que estamos tratando el tema, no podemos decir que de ahora en adelante no vayamos a tener un acceso a un episodio de ira. Claro que lo vamos a tener. Eso es característico de las emociones básicas. Se contagian. Por ejemplo, la sonrisa es una de las más contagiosas. Cuando tú a una gente sonriendo, te sonríes. Igual cuando ve a una gente triste, si tienes empatía, eso te llega. Y hasta gritas con esa persona. Asimismo, cuando discutes con tu pareja, cuando discutes con otro, por lo general comenzó uno, o sea, niña. Pero después, se sube el otro como una cerveza. Son contagiosas. Y son parte de sistemas motivacionales primarios. ¿Cuál es el problema de la ira? Porque he explicado en parte que es una emoción, que es básica, que es necesaria en algún momento, que es universal, que todos la tenemos y que en algún momento lo expresamos. Cuando esa emoción se instala en el ser humano y se convierte en un sentimiento. Entonces ahí decimos, wow, quien era la doctora Oceanía Matos, esa odontóloga brillante, citosa, comunicadora. Y mira ahora, esa mujer vive todo el día aburrida, peleando, que cualquier cosa se irrita, se alarma, vocifera, se pone hostil, agresiva. Entonces, cuando eso pasa, que los demás, tu entorno, lo nota, lo ve, esa ira, dejó de ser esa emoción que la sacamos como de aquí de la manga, como el mago que hace el truco debajo de la manga para situaciones necesarias. Entonces ya se convierte en un sentimiento, en un estilo de vida. Pero esa ira, esa rabia, esa furia, entonces altera el cerebro, como usted decía, y puede conllevar y se acompaña de múltiples trastornos mentales. La ira en sí mismo no es un trastorno mental, es una emoción. Cuando se complica a nivel cerebral, entonces que el individuo cognitivamente adopta un patrón de conducta que todo lo resuelve con agresividad, todo lo resuelve con ira, todo lo resuelve con encono, entonces ya eso se envuelve parte de tu personalidad. ¿Eso es porque no sabe canalizarlo? Canalizarlo, gestionarlo, no hay recursos cognitivos suficientes para ese individuo poder manejar la ira. Mira que hay individuos que se autoagreden, hay personas que se chocan la cabeza, que dan tromparas en la pared. Yo me imagino que te han llegado casos de personas que se muerden y se dañan su dentadura, de un ataque de ira, y tú le preguntas como un autólogo, ven acá, ¿y qué fue lo que pasó con este diente? Ay, si le cuento, doctora, eso fue un pique que cogí. Entonces ahí, ese sentimiento se hizo profundo, ya no fue una emoción rápida, primaria, básica, es un sentimiento que provocó que esa persona o agrediera a otro, o se autoagrediera. Entonces ya el asunto se va complicando. La ira es parte, es transversal a muchos trastornos mentales. Se da en el paciente bipolar, sobre todo en los estados maníacos de saltación. La ira del depresivo es muy peligrosa. ¿Por qué? O sea, tú me dirás, pero un depresivo que está triste, melancólico, ¿cómo se explica eso? Lenín, explícame eso. Oh, y la depresión no es la principal causa de suicidio en el mundo. Para una persona suicidarse es con un ataque de ira, que lo hace lo que piensan. Pero es una ira, llega esa fuerza que no tiene para todas las demás actividades, y de un ataque, de un pique, se suicida, se mata. Eso es una lógica. Pero la ira es la emoción fundamental que dispara los feminicidios. ¿Por qué? Tú y yo tenemos un conflicto de pareja, viene la separación, llega la tristeza, que es el primer sentimiento. Ay, Dios mío, me dejó su anía, tan buena que era. Ay, ay. Viene la frustración. Pero el que hace que yo cometa un hecho contra la vida tuya, es la ira. Coño, con perdón de la palabra, de tus, pero es para explicarlo gráficamente, la expresión. Sí, sí. Concho. O sea, anía, si no es mía, no va a ser de nadie más. Yo la mato y me mato. Bajo la ira. Sí, señor. También es peligrosa. Es muy peligrosa. Mira, también como la ira se presenta en los trastornos de ansiedad generalizada, esa irritabilidad en los trastornos de personalidad, pero sobre todo, hay un conjunto de trastornos que se llaman trastorno del control de los impulsos. Entonces, dentro del trastorno del control de los impulsos, la ira, ya no como emoción, sino como síntoma, se presenta en la mayoría, o por no decir, en todos los diagnósticos de trastornos de control de los impulsos. Tú me dirás, pon un ejemplo, Lenin, por favor. Hablamos de la creptomanía en una ocasión, Oceanía lo tratamos rápidamente, que es el impulso de tú. A robar. A veces sin necesitarlo. ¿Dónde viene la ira? Bueno, cuando yo no controlé ese impulso, entonces si yo le quité algo a Oceanía y después digo, concho, pero no me puedo controlar. Los compradores compulsivos sufren mucha ira. Sí, que después de ese año, y ganse dinero comprando. No debía ser eso. Los pirómanos, que son los que prenden cosas y tienen que ver con juegos. La ludopatía, el juego patológico, que es un problema de control de impulsos. Manejan mucha ira. Cuando pierden, cuando ganan, porque no pueden detenerse. Y ganan. Y en vez de irse con lo que ganaron, de las pocas veces que ganan, entonces siguen jugando, siguen jugando, siguen jugando. Entonces la ira. El alcohólico. El alcohólico, con la resaca doble, la resaca física, que provoca el alcohol como sustancia tóxica, y la resaca moral, al día siguiente. Concho, problemas con mi esposa, mal ejemplo para mis hijos, problemas en el trabajo, eso provoca ira. ¿Y el por qué lo hice? ¿El por qué lo hice? La pregunta, ¿qué hice? Exactamente. Se clasifica, dentro de las emociones negativas, como está el miedo, la frustración, la venganza, es fisiológica, es biológica. O sea, se produce en el cerebro, mueve circuitos de neurotransmisores, pero también es conductual, es cognitiva, porque luego que la biología me la produce, a nivel cerebral, la ira, el enfado, entonces, conductualmente, yo la voy a expresar, la voy a manifestar, de acuerdo a mi escala de valores, de principios, a mi comportamiento, a lo que aprendí. Por eso, cada quien va a manejar la ira, de una manera diferente al otro, aunque cerebralmente, tengamos los mismos mecanismos, para producir. Una pregunta, Lenny, y cuando me vaya a dar la respuesta, lo vamos a hacer después de la pausa. Sí. Porque vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa? Fíjate, tú hablaste del que tiene ira, acaba con infarto, acaba con infarto a miocardio, cerebral, o sea, oye, se puede provocar la muerte, fuera de ese estrés que está manejando, por no tener, por no saber gestionarla. Entonces, dentro del saber gestionar, ¿qué pasa cuando esa persona tiene un pique tan grande? Y quisiera decirlo, pero se calla, y eso lo va comiendo por dentro. Tú me vas a dar esta respuesta después de la pausa. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial. Le dije que este tema es muy interesante, muy común, y muy necesario que lo tratemos. Venimos en breve. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Nos fuimos a pausa y quedamos con una pregunta en el aire para el Doctor Lenín Núñez, psiquiatra. Estamos tratando el tema de la ira, del quille, de la rabia, y Lenín nos dice el Doctor que por una ira, por una rabia mal manejada, no gestionada, la gente infarta, la gente muere. Pero antes de eso puede pasar que una gente con una gran ira pueda hacerle daño a otra. Y lo duro del caso es hacer las cosas, arrepentirse y sentirse que ya no puede echar más para atrás. Siempre se habla, y eso fue lo que dejamos en el aire ahorita, de que hay iras reprimidas, piques reprimidos, y que eso acaba con la gente. Por eso es que la gente hace así, y se va y grita. Incluso, Lenín, en los muñequitos, lo hemos visto en Tony y Jerry, que si le dan a un dedo, el muñequito, cuando la persona va a gritar, se va al lejo y bocea, porque quiere botar el dolor. ¿Qué pasa cuando la gente reprime lo que le está pasando? Precisamente, se vincula esa acumulación excesiva con que la ira es estrés. Entonces, el estrés crónico aumenta cortisol, daña el cerebro, viene el estrés oxidativo, y se enmarca en enfermedades físicas, que si tienes una vulnerabilidad por no gestionar, no gestionar, no administrar bien la ira, entonces te vas a enfermar de acuerdo a la vulnerabilidad que tengas. Entonces, hay un trastorno, y de ahí voy uniendo con la respuesta a tu pregunta, que sería de los trastornos de psiquiatría, quizás el que más, o uno de los que más, se vincula con la ira, que se llama el trastorno explosivo intermitente. Todos nosotros conocemos a una persona que tiene ese diagnóstico. ¿Cuál es el trastorno explosivo intermitente? El que le decimos mecha corta. Ese individuo o individuo que de cualquier cosa se dispara. y sus actuaciones son desproporcionadas al hecho cometido. Por ejemplo, si yo tengo esta botella de agua y viene Oceanía y se da un trago de agua, yo vengo a Oceanía y me la como, me la trago y la señalando. Le digo hasta del mal que se va a morir. Señor, Oceanía no me mató un hijo, ni me ni me robó un vehículo. Fue un trago de agua que le cogió. Compre otro. Usted le llama la atención, Oceanía, mira, para la próxima. Esa agua es mía, se me arrepentó. Y cuéntete a 10. Señor. Se pide hondo, matique y trague. Pero el explosivo intermitente, no. Ese individuo, esa persona explota. Explota. provoca daños, es el que hace berrinche, el que bocea, que siempre vive en disputas verbales o agresión física, sobre todo contra las propiedades de los animales o contra la persona que tiene la situación. Entonces, cuando un individuo almacena, guarda para sí mismo los arranques de ir a los piques que va haciendo, entonces, en un momento, si explota como el explosivo intermitente, eso es una bomba de tiempo que no sabemos dónde vaya a parar. Recuerda el ejemplo que te puse de la ira detrás de los feminicidios, ¿no? Sí. Fue ira acumulada. Ese individuo en su cerebro mal pensante, en su directo estacionado, calla, sube una foto un día, la joven, está en una fiesta, está disfrutando con la nueva pareja, está siendo feliz y cada cosita que él ve, cada cosita lo va frustrando, acumula y en una, ¡pam! viene y explota. Entonces, tiene, las consecuencias son terribles, lamentables, tanto físicamente, porque cuando no sale, te va a deteriorar órganos, te va a deteriorar el cerebro, te va a aumentar el cortisol, te va a producir apoptosis cerebral, eso es muerte neuronal excesiva, más que la programada, y te vas a enfermar, vas a hacer hipertensión, vas a aumentar los niveles de azúcar y glicemia, alteración del metabolismo de la grasa y los azúcares, bien, todo eso, pero cuando sale hacia afuera, entonces, se pueden dar las consecuencias que hemos hablado, individuos que dan una paliza a otro y no se explican porque señores oceanía, hay casos que hemos visto, hay gente que ha matado a otro por un parqueo y después se arrepienten, incluso la gente dice y ahí mal diagnosticamos o la gente comentando a veces sin mucho conocimiento, wow, pero ese tipo que lo mató es un psicópata y no necesariamente, mira lo complejo que es esa emoción, un individuo capaz de matar a un par, a un semejante por un pique de un parqueo o por una rayadura de un carro, por ejemplo y lo hemos visto o porque tú te metiste en rojo y iba cruzando en verde y se rozaron y nos levantamos y nos vamos a los batazos, no, y van a los batazos, exactamente, y no se de ninguno de los dos, exactamente, entonces el llamado es que lo hemos hecho muchas veces y a veces yo digo que la doctora Matos tiene una psicóloga adentro que es muy preocupada por la salud mental y siempre te veo haciendo los llamados a que señores tenemos que revisar la salud mental y la salud mental no va por un lado y el cuerpo por otro es parte de nosotros, así como nosotros promovemos la buena salud cardiológica, que se haga ejercicio físico, que usted como saludable vamos a tener cerebros saludables, porque todos esos episodios lamentables y quizás algún familiar que está viendo el programa hoy y su cerebro se remonte a que fue familia de uno de los casos que he mencionado algún parecido que falleció producto de una ira mal manejada, entonces ese es el llamado que debe de quedar hoy en esta intervención que estoy haciendo contigo, Oceanía, a que nos cuidemos el cerebro y cuidemos la salud mental de la población. Es Lenin, de verdad, gracias, ha sido este un tema bastante puntual, yo sé que mucha gente va a entender la importancia de buscar ayuda, la importancia de respirar, la importancia de calmarse y el otro que está viendo al que está quillado, al que está irado, al que está iracundo, al que tiene rabia, que sepa que las palabras blandas aplacan la ira, eso es muy importante, que cuando uno está ahí arriba el otro tiene que bajar, porque si no lo que se va a desatar, se va a desatar un apocalipsis. Así que gracias a Lenin, yo necesito que ahora antes de terminar por favor, tú le dé la dirección de donde te encuentras en La Vega, en Santiago o en Bonao y tus redes y los teléfonos. Bien, lo pueden conseguir en Instagram y Facebook como Lenin Núñez Psiquiatra PRD, así como también estamos en el Centro Médico San Antonio de Padua, en Bonao, somos el psiquiatra que elaboramos en este centro, así como en la Clínica Doctor Estrella Díaz, eso es en Puñal Santiago y unos que otros centros más donde y aquí en Santo Domingo, en la Fundación Veteranos de Guerra y mi querida y apreciada Fundación Ángeles de la Guardia, que ahí donde inicio mi práctica como psiquiatra, allá en Santo Domingo, con Pilar Sánchez, nuestra querida Pilar y todo el equipo de ella. Así que por ahí estamos y siempre a su suerte teléfono 829-762-4696, ahí estamos prestos tú sabes que nosotros nos vemos a nivel internacional, por telemicro internacional nos están viendo ahora, mi mito también. Lenín, las personas que quisieran consultarte o consultar por favor, pudieran hacerlo vía Zoom. De forma virtual, sí. Nosotros tenemos nuestra plataforma de Zoom, así como Google Meeting y por ahí entonces podemos desde aquí hacer las consultas virtuales. Y un tema que a veces la gente se preocupa, por ejemplo, yo te consulto, te digo las analíticas, te la haces allá, si está todo bien o lo que necesito previo a meditar, siempre, siempre un dominicano que viaja y que conoce aquí y también están FedEx, la tecnología es genial, o sea que de aquí se hacen las indicaciones, se pueden lanzar con cualquier colega que trabaje en psiquiatría afuera, así que eso lo resolvemos. Tú sabes que en un próximo tema, Lenín, hablando de la gente que vive en Estados Unidos, tú sabes que ya se medica demasiado, entonces vamos a ver cómo nosotros ayudamos a esa población dominicana nuestra o los extranjeros que están sobre medicados y que lo tienen prácticamente anulados, así que ese es un tema que vamos a tratar. Gracias Lenín, vamos a la pausa comercial en este momento porque ahora falta el tema de odontología y vamos a hablar de cuando un diente se pone oscuro, cómo resolverlo. Gracias de verdad y ustedes vamos a una pausa. Un abrazo. Bye bye. Enhorabuena Lenín. Chao. Centro de Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro de Odontológico Doctora Oceanía Matos vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos en su segmento de odontología y vamos a hablar de una carilla dental o una corona dental. Miren, cuando una persona tiene un trauma, un golpe en uno de los dientes, el diente muchas veces cambia de color, se ponen marrones, se ponen amarillos o se ponen prácticamente negros. Y usted ve una persona que tiene todos sus dientes blancos, bien bonitos, pero uno solo negro. Regularmente esto pasa con el diente central, con uno de los dos anteriores, porque es donde se recibe el impacto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegan a ese tipo de casos, nosotros tenemos que ver si realmente el diente tiene una afección a nivel de la raíz en el ápice, en la puntita, si hay una infección o una afección. De ser así, necesitamos hacer un tratamiento del canal. Cuando se hace un tratamiento del canal en uno de esos dientes, hay que ponerle un refuerzo. Y ya el diente, particularmente yo, a mí no me gusta, a un diente endodonceado y con refuerzo, ponerle una carilla. Prefiero ponerle una corona. ¿Qué es una corona? Lo ven en las imágenes. Una fundita, la fundita del diente, de porcelana. Esa corona puede ser en porcelana pura. Esa corona puede ser en circonia porcelana. Esa corona puede ser en metal porcelana. Y también puede ser en resina. Yo no recomiendo mucho las coronas de resina porque prácticamente las podemos dejar como temporales. Y casi siempre se hace en un frente estético. Mientras tanto, si es una corona completa porque tiene un tratamiento del canal y un perno, nosotros después que ya tenemos el tratamiento del canal y el refuerzo puesto, aunque el diente esté entero, ese diente hay que rebajarlo, repararlo. Y el dentista debe tomarle fotografía, al diente, para ver el color del sustrato. Porque uno de los errores en que nosotros entramos o caemos cuando estamos haciendo ese tipo de trabajo es que no le tomamos muestra de color y fotografía a cómo está el diente debajo. Esa parte. Porque luego se va a poner la parte de arriba. Cuando vamos a poner la porcelana, no importa con qué base se vaya a poner, sea metálica o sea circonia o sea pura, el laboratorio tiene que ver el color de dentro para poder buscar un color por fuera que pueda encubrir ese diente que está oscuro. ¿Cuál es el mayor problema? Que como nosotros tenemos un diente oscuro y tenemos tres, voy a hablar de dientes anteriores, central, lateral, canino, lo tenemos de este lado tres dientes líquidos en su color y de este lado que nos falta, que tenemos el diente oscuro, tenemos lateral y canino o colmillo también de color, para tú poder conseguir el color idéntico, eso cuesta mucho trabajo. De hecho, nosotros porque tenemos laboratorio ahí mismo, pero muchas veces tenemos que salir al laboratorio que está haciendo el trabajo con el paciente para que pueda ver el color, el técnico y pueda ir probando. por suerte, nosotros trabajamos con técnicos que tienen un gran manejo del color. Ahora bien, si la pieza dental no tiene problema de infección, al paciente nunca le ha dolido, pero el diente está manchado. ¿Por qué? Porque cuando estuvo el trauma se sangró y se quedó manchado. Entonces, ese es un diente que sin tener que hacer tratamiento de canal, se va a rebajar un poquito, es una carilla que se hace llamada pipolente de contacto y es mínimamente invasiva. Se rebaja la parte del diente anterior, se rebaja la parte de abajo donde está aquí el bordecito hacia atrás porque por más que sea esa carilla no va a quedar así. Esa carilla tiene que quedar y entrar. Entonces, ¿qué va a actuar ahí? Van a actuar unos materiales llamados adhesivos. Entonces, se ponen esas carillas con unas resinas y quedan perfectamente bien. Cuesta, como les digo, mucho trabajo lograr el color, pero se asemeja muchísimo y a veces quedan idénticos. Idénticos. Nosotros en el laboratorio también se utilizan diferentes tintes que cuando ya uno hace la corona o hace la carilla y el color varía, pues se le hace un tinte porque ese tinte va degradando y es algo muy importante que nosotros también como profesionales que estamos haciendo la preparación, trabajemos unidos al profesional del laboratorio porque para poder entender y llegar a acuerdo, siempre la unión es lo que va a resolver el problema. Ok, si este paciente, aparte de que el diente cambió de color, tiene caries en las orejas, lo primero que va a hacer del dentista es limpiar las caries, sacar y se limpian, sean de los dos lados por detrás, se repara, no pueden ser muy grandes porque las caries se pueden poner sobre empastes grandes, no se puede, si son pequeñitas, son, mira, una pequeña, si tiene bordecito que se le fue porque se le fue un pedacito del diente, también esto se puede resolver y es un trabajo que se tiene que hacer y le voy a decir las etapas en que se hace, el paciente de coronas y puentes o de coronas, de carillas, de estéticas, es un paciente que desesperado quiere el trabajo rápido, los trabajos de estéticas se trabajan con paciencia, yo les digo a nuestros pacientes que vienen después, se lo digo ahora de manera personal, cuando ustedes vengan, miren que yo tengo laboratorio, pero si el caso es de este, es un diente oscuro, nosotros tenemos que primero citar al paciente la primera vez, preparar todo, hacer la rebajadita del diente que hay que rebajar, a veces ni siquiera hay que ponerle nada provisional porque el diente no va a doler, porque fue tan poco lo que se rebajó que no va a doler, pero muchas veces está tan oscuro el diente que hay que bajar más obligatoriamente, y a ese paciente hay que hacerle una carilla provisional, luego entonces eso se va al laboratorio, del laboratorio va a venir una prueba, a veces puede mandarse directo, pero si lo hacemos con prueba mucho mejor, viene esa prueba, se prueba, no corremos el chance de que en esa prueba no adapte bien, o como que adapte bien, entonces estamos hablando de una segunda oportunidad, luego vemos que el color quedó bien, si quedó mal hay que volverlo hasta poner el color, entonces, aunque el laboratorio lo tengamos ahí mismo en la puerta, todo eso es un proceso, yo le hablo de eso, y yo voy a hacer un apartito con las personas que vienen de fuera del país, y que nosotros ofrecemos un servicio rápido, pero, si es una corona, y es un paciente implantado, que ya estamos hablando de un diente con un trauma, que se puso oscuro, pero vamos a hablar de una ausencia, de que a usted le falta un diente, y ya usted se implantó, yo le explico a los pacientes, que cuando el paciente viene, se implanta, el implante es el primer día, nosotros nos gusta tener por lo menos cinco días más para darle seguimiento, si hay que retirar la sutura, retirársela, si le pusimos hueso, vigilarlo, pero le decimos al paciente que haga por lo menos tres visitas, porque señores, aunque se hagan dos, porque cuando el paciente regresa por segunda vez, se va a hacer la segunda etapa del implante, porque el implante es el tornillo que queda en el hueso, entonces hay que abordar de nuevo con una cirugía pequeña, mínimamente invasiva, y hay que quitar una tapita que cerró el implante, para que no se invagine en silla ni se meta hueso, entonces quitamos esa tapita, y le ponemos una tapita que se llama tapita de cicatrización, ¿qué buscamos nosotros con eso? Bueno, que el paciente dure por lo menos dos o tres días con esa tapita de cicatrización, pero también pudiéramos hacerle un provisional directo, atornillado o fiel, ¿por qué? Porque si nosotros, inmediatamente el paciente viene a trabajar sediente sobre ese implante, y le quitamos la tapita de cierre, le ponemos el cicatrizador, y le tomamos mi día de una vez, la encía no va a cicatrizar bonita, llévense de mí, entiendan lo que le estoy diciendo, mejor usted se da un viaje dentro de un año o dos, porque igual usted va a tener un provisional bonito, que le va a sostener y le va a aguantar hasta dos años, entonces, ya se implantó, me está siguiendo, ya se implantó, ya usted regresó y se puso un diente provisional, ese diente provisional va a ayudar a que la encía cicatrice bien bonita, y cuando usted se ponga el diente definitivo, va a salir como que como que su propio diente, así, natural, ahora, en ese proceso de tomar medidas, se toma la medida para el implante, para hacer una corona sobreimplante, ok, se tomó la medida, eso va al laboratorio, tiene un proceso, ahí hay que colar el metal, la base, que es la fundita, si no es metal va a ser circonia, o sea, pero tiene que haber una base que se va a poner, se va a abrochar, se va a abrochar al diente, al tornillo que sobresale, ok, se va para laborar, lo probamos el metal para que todo esté bien, medimos que no le choque por detrás, que todo está bien, eso vuelve al laboratorio, ¿verdad? Si es un laboratorio externo, uno no tiene mucho control del laboratorio externo, pero para nada, lamentablemente, en un laboratorio interno, uno tiene un poquito más de control, entonces, ahí, en ese metal, va a pasar por un opaque, pero si es circonia, va a pasar por ponerse porcelana, entonces, ya, la segunda prueba es, el metal con porcelana o la circonia con porcelana, ¿por qué no se hace directo la mayoría de las veces? Porque es bueno probar y así al paciente, le rebajamos de un lado, le hacemos estética, le damos la formita, ponemos al paciente que se mire bien, mira si te gustó, cómo te quedó, quítame aquí, quítame allá, y entonces se trabaja la estética, confirmamos el color y otra vez, vuelve al laboratorio y esa vez, ya, el laboratorio va a corregir, si tuvimos que corregir, o simplemente va a glastear, los dientes, regularmente, cuando tienen porcelana, directa, sin hacerle textura, brillan mucho y llama mucho la atención y se ven dientes artificiales, nosotros solemos y por eso el paciente dice, yo me siento como corrugado, esa es la forma de que el diente que se está poniendo postizo, el sustituto, se parezca lo más, lo más al diente suyo, entonces le ponen esas texturitas para que no brille tanto y se ven muy bonitos, estos casos, yo les puedo, les voy a, estoy poniendo casos nuestros y casos también que buscamos en el internet porque me gusta mucho hablar con imágenes, así que, tenga la certeza de que si usted se puso un diente con implante, a usted se tuvo un trauma y el diente se le oscureció, que usted puede conseguir resolverlo, si económicamente usted no está en condición de ponerse una carilla de cerámica que tiene un costo, yo le voy a hablar, ya, yo estoy que hablo algunas veces de precios, pero estamos hablando sobre los 30 mil, una carilla de esas, 30, 32, 35 depende, ¿verdad? Usted sabe ya que tiene garantizado que va a conseguir que ya ese diente no se vea más tan oscuro, lo que usted tiene que tener la paciencia de atenderse y de esperar el tiempo de poder probarle y hacerle cada caso, nosotros nos aseguramos, y esto es un ejercicio que debe hacer cada dentista, de ponerle una placa mío relajante a cada paciente que se haga una prótesis, recuerden que esos dientes no son los suyos naturales, aunque son duros, aunque son fuertes, usted tiene que cuidarlos, las mujeres, yo he descubierto mujeres que abren los pinchos con los dientes, yo conozco la fractura de los dientes con pincho, conozco la fractura de los dientes con botellos, conozco las fracturas de las personas que mastican lápices, que todos lo llevan a la boca, señores, tienen que aprender a cuidar sus dientes, vamos a darle las direcciones del consultorio, estamos en la carretera Mella Plaza Mella primer nivel, perdón, segundo nivel, carretera Mella Plaza Mella segundo nivel, eso es cerquita de Megacentro, ahí tenemos nuestro consultorio, yo estoy ahí de manera personal los lunes y los viernes, los miércoles aproveche y vaya por allá y los jueves que le tratan de forma muy especial, ahí pregunte por la doctora María Rafaela, la higienista Damari, la doctora Yanely Mercado, los jueves en la zona oriental son de odonto pediatría, exclusivamente la doctora Yanely trabaja para niños, como son cuatro sillones, pueden trabajar un sillón solamente para niños y las demás son para los doctores que están también, pero los jueves en la carretera media son para los niños de manera especial, nosotros tenemos otro consultorio en el área metropolitana, y es en la Rómulo Betancur Plaza Madelta 2, segundo nivel, también estamos cerquita de un sumo de mercado que está ahí el Dragón de Oro y ahí la odonto pediatría para los niños son los miércoles de manera exclusiva, un sillón para ellos nada más, hay cuatro sillones iguales y ya los otros son para lo que usted necesite, siempre estamos a su disposición, tenemos todas las especialidades y recuerda que le diga que tenemos la oratoria, puedes escribirnos al 809-534-5555 y al 809-788-6384, nos mandas fotografías, nos mandas radiografías, si puede ser panorámica mucho mejor y así nosotros vemos y yo puedo contestarle y decirle más o menos cuál es el gasto que usted va a tener para su boca. Señores, ¿qué les digo? Queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite y no se olviden del viaje que tenemos para Turquía en agosto, 4,900 dólares, Turquía y Grecia. Si usted no puede por economía y quiere visitar Turquía, también está Turquía, el mismo viaje, nos vamos juntos, disfrutamos juntos, lo único es que yo sigo a Grecia y ustedes vuelven otra vez a su país de origen y ese va a costar o cuesta 3,620 dólares. Ahí, señores, se vas a gozar. Dios me lo bendiga, nos vemos pronto. No hay problemas, hay solución. Tu salud tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. Tu salud aumentará.